Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, poder, liberación Se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, poder, liberación Se siente la bendición Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, al agua de Cristo No debe estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, al agua de Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Y ven, 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 espere en tu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 espere en tu divino Ven, 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 acércate a mí A poder a Dios, a poder a Dios 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 Yo canto con gozo, al agua de Cristo Y la tierra se llenó de su alabanza 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 No hay tierra pasará, no su palabra no pasará, no hay tierra pasará, no su palabra no pasará, no, no, no pasará, no morre la pago, no morre la pago, así será la venida del Señor. No morre la pago, no morre la pago, así será la venida del Señor. Adelante hermano, adelante hermano, que haya en el cielo que se espera un largo, adelante hermano, adelante hermano, que haya en el cielo que se espera un largo. No hay otro nombre como el de mi Jesús, no hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús, no hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús. No hay otro nombre como el de mi Jesús.